Marcelo, Terrizo Vanina, Telmo Verónica, Morbeli Gustavo, Patricura Vanesa. Agradecemos también la presencia del presidente del partido, Rodrigo Arenas. Muy buenos días también. Agradezco a Rodrigo Arenas, el presidente del partido que hoy nos está acompañando. Y obviamente deseamos lo mejor para la ciudad de Plaza Huíncul. Hace hoy más de 100 años que la ciudad de Plaza Huíncul provee a la República Argentina y a la provincia del Neuquén con su riqueza. Y estamos seguros de que el cambio viene ahora de la mano de Ramón Lecán. Muchísimas gracias.